¿Ya? ¿Ya está jugando? ¡Sí! ¡Ay, el campeón! Leí a grabar y me bajó 40 A ver... ¿Quién iba a entrar conmigo? ¡Pillado! Munición, pim pam, por aquí, por allá Yo me voy Está claro que yo no soy el traidor Está claro que yo soy El traidor Uy, 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 eso está... Quieto, 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 que yo no soy Quieto, quieto Uy... No ¿Qué soy? Deja de disarme No, 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 yo no soy ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! Grande, grande Me desahogué, me desahogué, me desahogué, me desahogué, me desahogué Vamos por el rifle, hombre Uno como va a bajar las escaleras sin pegarme un tiro Como así No sé, ya lo tengo en 230, voy a aprovechar F9 Y le he grabado y me lo bajo a 60 Hombre, que yo ya tengo 56 El problema es que Nada, chaval, nada Nada Uy, no, 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 me trate así A ver, a ver, a ver, a ver Está claro que Vamos, no soy traidor, chavales Chavales Yo tampoco, ya sabemos quién Vamos Uy, uy, uy No alcance No me puedo alcanzar Vení para acá Hombre Media hora para coger Una pinche arma, hombre What? What the hell? A ver Shhh, shhh, shhh Neltsperfoon no está, lo vamos a trolear Uy, uy Uy, uy Traidor Yo vivo un traidor Yo soy un tractor Yo soy un No sé Piñón Ya Ehm Cojo mis armitas Eh, prepa Y se va corriendo porque estoy ante el trailer, ¿no? No, yo no soy Yo no soy Yo sí Ah Yo como voy a atarlo, pero vamos Campeón Sigue inocente Inocente Vean acá, vean acá Oiga, oiga, oiga Be, 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 be Be, 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 be ¿Qué carajos fue eso? ¿Qué? Ah Tiri, tirin Tiri Confirra Tiri Ya Tiri Uy, claro Se la guió porque Tiri 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 ¿Estamos todos los que somos y somos todos los que estamos? Sí Vamos por armitas Nada Más Oye Y hola Uf 360 360 4.894 5.6.7 Vamos Esta es mi suite Ah, por favor Con gaseosa Baila del recluta Baila del recluta Baila del recluta Baila del recluta ¿Qué? Pille Ha pillado Vale, traigo su basura ¿Qué es lo que dejó en la suite? A ver, a ver ¿Dónde está? Yo estoy en el medio Sí Pues que venga Acá traigo su regalo ¿De navidad? Sí Hasta se le dejo What the hell? ¿Qué carajos? Hasta se le dejo debajo del árbol Me dejó un C4 Eh, no What? No, no Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto What the hell? Pero es que se me teletransportan la cara